Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen. Mi nombre es Enrique Hernández, esto es La Opinión Hoy, presentado por Amazon. Gasta menos, sonríe más. La temporada de calor extremo apenas comienza y los latinos son un 21% más propensos que los anglosajones a vivir en islas de calor urbano o áreas dominadas por asfalto y concreto donde faltan parques, árboles que den sombra y otra vegetación. Los más vulnerables dentro de la comunidad son los ancianos y los trabajadores al aire libre. Hoy nos acompaña Marta Segura, directora de Seguridad contra el calor extremo y emergencias climáticas de la ciudad de Los Ángeles, para saber un poco más al respecto. Bienvenida a La Opinión Hoy, Marta. Muchas gracias por la invitación. Marta, ¿cuáles son los factores que influyen en la mayor vulnerabilidad de algunos sectores latinos al calor extremo? El calor extremo es algo mucho más peligroso hoy que hace unos 5 o 10 años porque tenemos más olas de calor, son más frecuentes, cinco veces más frecuentes que el pasado. Las olas de calor son más largas y más fuertes y eso significa que nuestros cuerpos ahora son más vulnerables. Pero en particular, como dice usted, las personas que son de bajos recursos que viven en comunidades donde falta la calificación y el aire acondicionado y trabajan muchas veces afuera, como los jardineros, en construcción, los paleteros. Nuestra comunidad tiene esos factores, ¿verdad? Vivimos en áreas de bajos recursos donde hay más contaminación y aparte de eso trabajamos frecuentemente afuera. Entonces, nos exponemos más, no solamente al calor, sino a la contaminación. Y quiero decir que el calor influye que la contaminación tenga más efecto a nuestros cuerpos. Entonces, en nuestras comunidades donde todavía hay más enfermedades crónicas, le agregas que sí, los ancianos y los niños y niñas son más vulnerables. Tenemos más visitas al hospital, 1,200 más visitas al hospital por cada ola de calor y aparte más muertes prematuras porque esas muertes podrían haber sido evitadas con preparación y con mejores recursos para estas comunidades. Y esa es la razón por la cual existimos. Queremos comunicar qué son esos recursos, cómo podemos solucionar este problema, cómo se puede preparar nuestra comunidad para que pueda evitar estas enfermedades y estos golpes de calor. Sí, claramente ahí hay una mala combinación entre factores sociales y factores naturales. Pero, ¿qué recomendaciones podría compartirnos para estar mejor preparados para esta temporada? Tenemos varios centros de enfriamiento. En inglés se llaman cooling centers. Todas nuestras bibliotecas y los centros de recreación en los parques de la ciudad de Los Ángeles y también en el condado sirven como áreas de refugio del calor porque ahí sí hay califacción y aire acondicionado y los invitamos a ir allí en esos lugares de lunes a sábado. Pueden llamar al 311. Y los domingos tenemos menos edificios abiertos, pero pueden llamar al 311 y también ahí les pueden decir cuáles edificios de la ciudad están abiertos en los domingos y también en holidays. Pero también recomiendo que los trabajadores que están al aire libre acepten más sombra, más agua, también hablen con sus supervisores para que empiecen más temprano o trabajen cuando no hay tanto sol y pueden cambiar sus horarios. También las personas que son activas afuera deberían de tener menos actividad cuando está más fuerte el sol y queremos que la gente se mantenga fresco y hidratado y que también escucha su cuerpo porque hay veces que estamos trabajando tan duro o haciendo algo que nos está preocupando que no nos damos cuenta que nuestro cuerpo nos está diciendo que tenemos sed, que tenemos dolor de cabeza, que sentimos calambres, que sentimos cansancio o mareos, náuseas. Todas esas son síntomas de exceso calor y puede llegar a un golpe de calor. Entonces queremos que la gente sepa muy bien qué son esos síntomas para poder prevenirlo. Y cuando la gente para de sudar y tiene todos estos síntomas, eso significa que está llegando al golpe de calor y deberían llamar al 911 para recibir asistencia médica. Y queremos que también la gente se ayude uno al otro. Que pongas ojo con tus niños, con los ancianos, con gente en tu familia que tenga enfermedades y preparen antemano para que esas personas no estén expuestas a demasiado calor y tengan suficiente hidratación para que puedan prevenir estos golpes. Excelente, pues Marta, le agradecemos mucho estos minutos y sobre todo estos consejos. Muchas gracias a ustedes. Fue la voz de Marta Segura, directora de Seguridad contra el Calor Extremo y Emergencias Climáticas de la Ciudad de Los Ángeles para la opinión hoy. Los niños son costosos, especialmente durante la temporada de regreso a clases. En Amazon puedes encontrar excelentes ofertas en ropa, zapatos, mochilas y todo lo que tus hijos puedan necesitar para la escuela. Y además te lo mandan rápidamente a tu casa. Amazon, gasta menos, sonríe más. En Los Deportes ha concluido la primera vuelta de enfrentamientos entre las 32 selecciones que disputan el Mundial Femenil de Fútbol Australia-Nueva Zelanda 2023. Y Ricardo López Juárez, editor de Deportes de La Opinión, nos acompaña para darnos sus primeras impresiones de lo visto hasta ahora. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Enrique Hernández. Saludos a toda la gente que nos escucha en La Opinión hoy. Ha habido cosas muy interesantes en esta primera tanda de juegos en el Mundial Femenino, Enrique, obviamente encabezados por la victoria de Estados Unidos 3 por 0 contra Vietnam para, pues, de alguna forma presentarse como el candidato a la corona, un partido que acabó 3-0, pero en el que Estados Unidos tuvo 28 oportunidades, digamos 28 disparos contra cero de Vietnam, aunque también tengo que apuntar que hubo algunas decisiones de los árbitros que parecieron favorecer al Team USA. Pero hablando luego del fin de semana, pues, destacó la actuación de Brasil. A mí Brasil me dejó muy impresionado, Enrique. Le ganó 4 por 0 a la selección de Panamá y hubo dos, digamos, noticias importantes en este encuentro. Uno, el hecho de que Marta, la legendaria futbolista amazónica, entró al final del juego para convertirse en las seis copas, por decirlo así. Sexto mundial en el que Marta participa, una cosa sensacional. La mujer considerada la mejor futbolista de la historia. Así nada más. Así que es notable. Felicidades para ella. El juego ya estaba resuelto contra el equipo de Panamá. Y el otro tema es que Ari Borges, que ella había comenzado el partido, juega con el número 17 de Brasil. Metió tres goles. Así que el primer hat-trick de esta Copa del Mundo, firmado por esta chica Borges. Y además, su mejor jugada del partido no fue ninguno de sus goles. Fue la asistencia de Tacón para preparar el gol de Beatriz. Así que metió tres goles e hizo una jugada de fantasía para el cuarto gol. Así que Brasil muy bien, aunque también hay que considerar que el rival no era de mucha, digamos, resistencia. Y Alemania le metió seis por cero a Marruecos. Alexandra Popp marcó la pauta con dos goles. Dos autogoles del equipo marroquí. Y ahí se fue firmando la goleada seis por cero. Así que Alemania empieza metiendo miedo. España también impresionó en esa primera tanda de juegos. España le había ganado el viernes a Costa Rica. Otros equipos latinoamericanos tres por cero. Un juego en el que un autogol de las jugadoras chicas descompuso a la selección y en un lapso de seis minutos cayeron los tres goles de esa victoria del equipo europeo contra la selección de Costa Rica. Es un poco el panorama de los equipos más potentes. Agregaría a Países Bajos que suprió, pero al final le ganó a Portugal uno por cero. Así que así va pintando esta primera parte de la Copa del Mundo. Sí, de hecho hubo también algunas sorpresas que como el juego de entre Nueva Zelanda y Noruega donde las anfitrionas salieron con la victoria y ese empate que Jamaica le arrebata a Francia también impensado. Pero además de los equipos que ahora mencionaste y considerando sobre todo que algunos no enfrentaron a sinodales tan exigentes, ¿a quiénes puedes ver como contendientes hacia el final de la Copa del Mundo? Bueno Enrique, una de las selecciones que yo creo que la gente debe tener muy en cuenta, aunque en este momento no se hable mucho de este equipo, es Inglaterra. No se habla mucho de Inglaterra porque sufrió para vencer a Haití, una selección que en teoría pues debió haber sido una víctima fácil para el equipo inglés. Uno por cero, la mínima diferencia y además con un penalti que repitió la silbante. Es decir, el penalti se ejecuta, la portera de Haití detiene, pero se movió un poco antes de la línea blanca de gol. Se repitió y ahí sí convirtió Inglaterra el único gol del partido. Así que es una victoria apretada pero que eso no nos engañe. Inglaterra es un gran equipo que llegó lejos hace cuatro años y que en las apuestas comenzó como la segunda mayor candidata al título en este mundial detrás de Estados Unidos. Y tengo que decir de nuevo, Brasil, ¿eh? Brasil nunca ha ganado un mundial femenino, pero la manera en la que comenzó jugando con mucha alegría, jugando bonito. Este es el Brasil que todo mundo quiere ver en hombres y mujeres. Las chicas jugaron maravillosamente, enamoraron al público en su debut contra Panamá. Pues les invitamos a seguir las transmisiones. Les aseguramos que el espectáculo está garantizado y que conforme vaya avanzando el mundial, seguro iremos viendo un mayor y alto nivel futbolístico. Como siempre, Ricardo, te agradezco tu presencia en esta emisión. Gracias, Enrique. A todos muy atentos al siguiente juego de Estados Unidos, el miércoles por la tarde-noche en Estados Unidos enfrentando a la selección de Países Bajos, repetición de la final de hace cuatro años en Francia. Partidazo sin ninguna duda. Fue la voz de Ricardo López Juárez para La Opinión Hoy. Y hoy, como todos los martes, le damos la bienvenida a Lisette Pérez, editora de espectáculos y estilo de vida de La Opinión, para que nos ponga al tanto de los lanzamientos musicales del momento en su sección Dale Play. Un gusto saludarte, Lisette. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás por allá? Bien, bien. Cuéntanos, cuéntanos qué nos vas a recomendar el día de hoy. Bueno, tengo varias recomendaciones, Enrique, pero antes me gustaría que comentáramos rapidito sobre el hecho de que Peso Pluma no solo está conquistando a los latinos, sino que ya hasta el expresidente Barack Obama cayó en los encantos de la muy particular voz de este cantante mexicano. No me digas. Sí, porque resulta, Enrique, que Obama desde hace ya varios años lanza todos los veranos una lista de sus canciones favoritas veraniegas, su playlist. Y este año, dentro de las 42 canciones que incluyó, está el tema La Bebé, de Peso Pluma, que la canta junto a Inlucas, que sabemos que fue una de las canciones que lo puso allí en la palestra de los cantantes más escuchados. Así que bueno, Peso Pluma, de nuevo con su particular voz, conquistó nada más y nada menos que a Barack Obama. Y así como la canción de Peso Pluma, la otra canción en español que el expresidente incluyó en su lista es Vampiros. Esta canción es de la cantante española Rosalía, junto a su pareja, el puertorriqueño Raúl Alejandro, que forma parte del disco RR que ellos sacaron hace poco en conjunto. Así que bueno, Barack Obama, de nuevo, se deja conquistar por la música latina con estas dos canciones. Y con dos de los más importantes representantes del género urbano actual. Así es. Así que bueno, Barack Obama se mantiene actualizado. En la lista también tiene otros clásicos como Bob Dylan, el afichero. Él siempre mezcla un poco de lo viejo con lo nuevo. Perfecto, Lisette. Oye, y en cuanto a los estrenos, ¿qué nos cuentas? Bueno, Enrique, como estreno podemos conversar sobre la canción Shakalaka. Este tema es el nuevo lanzamiento de una parejita que ha dado muchísimo de qué hablar en los últimos meses, que es Tecachi 69 y Yaelin, la más viral. Este tema es la nueva colaboración de la pareja que, como dije, ha estado en bocas de todos. Recordemos que el pasado jueves ellos se iban a presentar en premios Juventud por primera vez con su tema Pati, que fue así, que ha sido un exitazo. Y resulta que Univision decidió cancelar la presentación a última hora, literalmente el mismo día, alegando problemas de seguridad. Como sabemos, Tecachi 69 tiene un pasado bastante turbio, digamos. Ha estado preso, ha estado relacionado con pandillas, estuvo involucrado en un problema de violencia en Miami y ha estado intercambiando palabras muy fuertes con Anuel AA, que como sabemos es muy popular también cantante de música urbana, quien es expareja de Yaelin, la más viral. Y ellos han estado intercambiando palabras bastante fuertes por las redes sociales y se cree que esto puede haber motivado el miedo de Univision, de que hubiese algún problema de violencia. Porque como sabemos, el premio Juventud por primera vez este año se celebró en Puerto Rico, el país natal de Anuel. Entonces, a última hora decidieron sacar el show de Tecachi y Yaelin por apoyarlo. Según ella dijo en sus redes, también decidió cancelar la presentación. Y bueno, vuelven con este tema, que es un tema en inglés, que cantan a dúo en inglés con parte de la presentación, por supuesto, de Yaelin en español y con la participación del cantante de hip hop Kodak Black. Así que bueno, ya el tema está en todas las plataformas y también en YouTube y el video tiene más de 7 millones de vistas ya en pocos días. E incluso el video es un poquito polémico porque esta pareja de artistas colaboradores han negado que tengan alguna relación sentimental. Sin embargo, en el video se les ve besándose, digamos, bastante apasionadamente. Así que como que ellos quieren seguir jugando un poco con esto de dejar la duda de que si están juntos o no están juntos. Vaya que saben lo que funciona hoy en día en redes sociales. Así es, así es. Se trata de hacer escándalo de una manera u otra y eso les ha funcionado a ellos muy bien, sin duda. Y Enrique, para cerrar, podemos hablar de la nueva colaboración de un grupo, digamos, menos polémico, que es el grupo Frontera, pero no menos pegado. Sabemos que les ha estado yendo muy bien casualmente también con la canción que grabaron, Tulum, que grabaron con Peso Pluma y por supuesto la canción que grabaron con Bad Bunny. Esta vez regresan con una colaboración, digamos, bastante diferente con un grupo de cumbia argentina que yo particularmente no conocía, que se llama ¿Qué Personajes? La canción se llama Ojitos Rojos y es un poco, como dije, una canción bailable para quienes les gusta el género bailable y destaca un poco los sentimientos que hay durante una ruptura, las emociones que las personas sienten. Y la verdad que suena muy, muy bien en las voces de Adelaide Solís, que es el cantante del grupo Frontera, y Emmanuel Noir, que es el cantante de nuevo de este grupo que se llama ¿Qué Personajes? Que quizás no sea muy conocido acá en Estados Unidos, pero que en Argentina está bastante pegado. Perfecto Lisset, pues no me queda más que agradecerte estos minutos y particularmente tus recomendaciones. De nada Enrique, estamos en contacto. Dale Play es una sección de Lisset Pérez, editora de espectáculos y estilo de vida de La Opinión. Y así llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse a La Opinión hoy en su plataforma favorita. Se despide de ustedes, Enrique Hernández. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.